Mentiras y verdades sobre el cambio climático recientemente ha aparecido en medios alternativos, como rafapal.com o Star Viewer el escándalo que se ha destapado a consecuencia de unos correos desvelados por una Kerr, que ha asaltado las cuentas de la elite científica vinculada al panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU, LEPTOK, implicando a los calentólogos en un asunto de manipulación datos y destrucción de pruebas que ejercen fuertes presiones para callar a los científicos escépticos. Si queréis ver los correos podéis verlos en este enlace. El escepticismo sobre las teorías oficiales sobre el cambio climático no es algo nuevo, os aconsejo la lectura de este artículo, es de hace dos años pero plenamente vigente. Paralelamente al movimiento orquestado por científicos y ecologistas en que se promulga que el aumento de las temperaturas en el planeta es una consecuencia del aumento de CO2 en la atmósfera, apareció otro en el que se defendía que el aumento del CO2 es una consecuencia y no una causa de este calentamiento, que realmente está originado por un aumento natural de la actividad del sol. Como otras tantas veces nos encontramos ante una lucha de intereses que trata de confundir a la opinión pública con el objetivo directa o indirectamente económico. El bloque encabezado por científicos y ecologistas tiene intereses claramente políticos. Partidos ecologistas lo ven como un instrumento para ganar adeptos en el difícil ruedo de la escena política. De hecho, están forzando a los partidos tradicionales a engancharse al carro ecologista para evitar perder el voto joven principalmente. Otros avispados políticos se dieron cuenta que coger el cambio climático por bandera sería un magnífico trampolín para saltar a la primera línea de la actualidad y para mantenerse allí por mucho tiempo. Me estoy refiriendo a Al Gore. Más partes interesadas son los lobbies energéticos no fósiles, que ven en el cambio climático y en la preocupación de la gente sobre el tema, una potencial fuente de subvenciones de los gobiernos para implantar sistemas de generación de energía limpios, disminuyendo la inversión neta que tendrían que realizar si la situación fuese